Bueno, yo le comentaba a Rosana que es la mamá, que siempre se hacen estas reuniones por modo de conclusión, todos los avances del año. Bueno, en particular con Marte tuvimos 20 días, ahora esta semana cumplimos un mes, pero bueno, fue súper positivo, mi primer objetivo era establecer un vínculo para que ella se lo tenga tan extrovertida y bien predispuesta, fue enseguida el vínculo, ella ya reconoce quién soy, porque suele pasar que a veces hay chicos que confunden a la maestra integradora con su seno, bueno, ella lo tiene muy bien definido, al igual que en los tiempos, sabe que va a trabajar con él y que trabaja con su señorita, así que bueno, en ese aspecto súper bien, muy bien. Siempre con la ayuda de Rosana, fundamental con la mamá, trabajamos súper bien, hasta te digo que en estos 20 días probamos en una clase y como le dije a Rosana, te invito formalmente a tomarte unos mates en otro ámbito, y bueno, se quedó solita conmigo, que fue como una prueba piloto, y bueno, como le dije a Rosana, que trabajó súper bien. Lo que pasa es que yo le expliqué a ella, a Mercedes, que los papás en este caso, cuando el menú está tan chiquito, como le dije a Rosana, cuando el menú está... unращaje, unatto, cosas bien, para hacer los colchines no te pregunto intenta intenta porque para alguien es lo que me hace es que nunca te puedo dar una cosa como que? o intenta o intenta no es una no voy a nunca tapar concierto el estudiante y dame la pisa no tiene no tiene no tiene por su tiempo igualmente de parte de nuestra ya conectada con el centro de la gente con el centro de la ciudad y y cambiar ideas eso es importante porque no siempre será de esta manera eso bueno no 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 no, no ofrezca nada por esas porquerías que te ponen traguélo por ese perro no, el perro no y la mascota ahí si, también no, no aceptes, porque a ver si el chico del puguno está y acepta, porque me parece que me enteré o sea, tenía un puente me enteré a la chica del puguno no, 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 no